Zarpando, zarpando. Let's go, let's go. Utiliza todas tus esquinas ahora. Yo a lo mejor… Ah, vale, claro. Ahora me dices dónde se pone. Sí, claro, no hay problema. Bien, con tripulación. ¿Sabes lo que me alivia? El simple hecho de poder hacer las locuras que hago sabiendo que se queda una persona en el barco. Con eso estoy más tranquilo que nada. Gana muchísimo. Yo quiero convertirme en un profesional como tú. Sí lo hizo por capitán, ¿no? Yo me quedo multiacción. O sea, me quedo con las velas… Haga lo que haga falta. A mí no me importa conducir, eh. A mí no me importa conducir barca. Vale, vale. Mangel, ¿iniciaste? ¿Prendiste el stream, Mangel, o no? Creo que está pensando. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué piratas va a salir? Manda dos cosas nada más entrar, eh. Eh… Hola. Vale. ¿Quieres ganarte unas monedas, estirar las piernas y ganarte la precio de los comerciantes? Búscame la taberna. Hablamos. La harina. ¿Quién es la harina? La harina está en la puerta de la taberna, apoyada en un palo. ¡Ah! ¿Pero queréis acción? Sí. Eh… Vamos a hundir muchos barcos piratas. Hola, mi amor. Vamos. ¿Estás jugando así hostia en serio? Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Por qué no me sale la pantalla ahora de…? Ahora. ¡Vamos! Pues yo he pa' de un ser. ¡Vamos a hundir muchos barcos piratas. Cargamento crucial perdido por el Capitán Kato. Me ha duchado, eh, Charles, me ha duchado. Lo voy a coger, eh. Voy a coger esta misión de todas formas. Vale, dale, dale. Vale, estoy con vosotros, ¿no? Qué bonito es este juego, tío, además. Estas son las misiones de la Season Pass. Esa sí, esa misión que acabas de coger es de la Season Pass. Pero de dos maneras, la Season Pass funciona. Todo lo que hagas te da puntos. Saludos. Si encuentras un tesoro, te dan puntos. Si lo consigues meter en el barco, te dan puntos. Y si lo vendes, te dan puntos. ¡Para mí! Estoy jugando en un monitor doble. Aquí está mi colega. Este es el 4K. Es un regalo para usted. Voy a parar, voy a ponerla. Eso soy yo. Tu supervieja definitiva. La supervieja definitiva va. Pero ¿todos estos juegos has jugado? ¿Sabes de qué va, no? Sí, sí, sí. Yo lo he metido ahora. El otro día que era muy tarde y no podía hablar. Hoy te canto lo que quieras. El otro día estaba cantando, pero no se me escuchaba nada. Ah. Mira. Vamos, Mangel. Pones la skin del barco. La categoría del juego, he puesto un punto y me van a banear. Me van a banear por insistir. No van a banear. Oh, vaya. Está bien puesto, hombre. Que te has comprado la polla, tío. Está bien puesto. Es el de fuego, ¿no? Es el de fuego, loco. Le pongo yo cañones de fuego y todo lo de fuego. Menuda rola, tío. Le pongo cañones de fuego. Sí, yo puedo modificar encima del tuyo. No te voy a quitar lo tuyo, no te preocupes. Qué guapo. Le pongo las costas de fuego. A ver la parte de adelante, que es pay to win. ¡Dios! Mira mi barco, Mangel. Bueno, se ve una mierda de noche, tío. ¿Le cambio cañones y todo eso ya o quieres ver lo que has comprado? El cañón lo he cambiado ahora mismo, pero no me he dado cuenta. Ah, el cañón este es tuyo. Sí, el cañón es mío. A ver, a ver. Ponle el tuyo para que lo veas. Perdona. Aquí me ha dado un puntito. Aquí me ha dado un puntito. Simplemente por ver. Ah, vale. El de las manos. Le pongo luz. El cañón que yo compré es el de las manos, ¿no? Me traigo la luz. A ver. Hostia, las manos también están guapas, pero creo que prefiero rojo, ¿eh? Yo si quieres te pongo las partes de fuego que tengo. Sí. El timón y los cañones. Y así vamos tú como juntos. Claro, claro. Cañones. Mira las manos, Mangel. Vente aquí, mira. Timón de fuego. Fogonazo de color rojo. El cabestrante, que es lo del timón. O sea, para tirar el ancla. De fuego. Tío, se mueven las putas manos. Qué guapo. Y ya está. A ver. Sácate la linterna. Si me tiro, sigo teniendo linterna, ¿no? Sí, 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 sí. Sube, sube pa' arriba. Qué guapo esto, tío. Reami, muchas gracias. Hostia. Vaya barcazo. A ver, baja las velas. Baja las velas, a ver cómo se ve. Es verdad, es verdad. Baja las velas. La mayor va a ser la guapa. La mayor va a ser la guapa. ¡Oh! ¡Buah! ¡Oh! ¡Eh, tiburón, 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 tiburón! Vale, voy a pillar cosas de la isla. Yes. Eh, buah, yo tengo cosas. En verdad debería dejar. Muerto. ¿Cuánto hace falta coger? En plan, ¿pillamos dos viajes o...? Si vamos todos, yo creo que un par de viajes cada uno y tenemos bastante. Me falta un skin para mí mismo, ¿sabes? Me falta una skin para mí mismo, así, guapa. Eso lo podemos conseguir una guapa a partir de misiones. Yo quiero de las de la Season Pass. Full Season Pass, ¿sabes? Vale, vale, vale. Sí, sí. Las de la Season Pass, al conseguirte todas las Season Pass, te dan como una skin de hielo. Es como de frío. Me suena que... Eh, cogemos cosas de los barriles. Sí, sí. De la isla. Dale. La isla de la isla de la isla de Japón. La isla de Japón. Bueno, ya está. Ya estoy centrado, vamos. Full mango. De la isla, de la isla, de la isla de Japón. Ahora lo que estamos haciendo es eso, lootear la isla, ¿no? Sí. Ahora ya me estamos pillando materiales para el barco. ¿Y veis esa calavera roja de allí? Sí, yo iría allí porque yo solo estuve ahí que podía, que no, que podía, que no. Y al final me fui porque era como... ¿Dónde está la calavera? Es buen loot, en verdad, ¿eh? Si lo sacamos. Sí, es muy buen loot. Tienes para skins del PJ lo que quieras, tronco. Te escucho doble, no sé si es que te escucha en el juego. En el juego, en el juego, te estás escuchando. Oh, sí. Debería haber una opción para escuchar entre nosotros, si sin eco, pero que no escucharan los demás, ¿sabes? Pero no lo hay. Ay, tío, a ver si es el shift. No sé si es mi teclado, tío, que se está jodiendo mi shift o... Qué arte tengo ya, ¿eh? Cogiendo cosas, madre mía. Todo, todo... Es que esta es la gracia del juego, ya lo entiendo todo, ya lo entiendo todo. Al principio lo que hacíamos máximo era, nos matábamos en el barco y pa'lante, ¿sabes? Sin coger nada, ni nada, venga. Esto es un juego... Es pausado el juego, el juego es pausado. Es un juegadito tranquilito, Sose. Sosegado... ¿No escuchas doble ahora, Silly? No, no, ahora te escucho bien. Ole. Este es un juego sosegado, tranquilizado, martirizado... Esto es un juego sosegado, tranquilito, despacito, sosegado... Bien sabroso. Vale, yo me voy a meter en el barco ya y me voy a meter un momento AFK que voy a ir a por comida, que tengo hambruna. Dale. Este es un juego tranquilito... Sosegado, despacito, pausado... ¿Qué más cosas te dejo aquí? Bien, cabrosito. Siempre soy el mismo tío, me he dado cuenta. Se ve que yo dentro de la skin la he escogido sosegada. ¿Qué armas lleváis? Yo llevo espada y rifle, según lo que necesite, de todas maneras, pero la espada siempre encima. Siempre la espada encima y el rifle para estar aquí, ¿no? Luego ya cuando eso te lo cambia, si vas a saltar, supongo, ¿no? Sí. El trabuco es para meterse en su barco y el rifle para todo lo demás. No, por cambiar un poco, ¿sabes? Por no llevar lo mismo que vosotros. Ok, eso hay que cambiar. Lolito, sí. Vamos a raidear ahora. ¿What? Ya está, ya se me ha sacado el pelo, creo. Estamos jugando con Lolito, Mangel, me han dicho. ¡Yepa! ¿Qué pasa, gente? ¿Estamos jugando con quién? ¡Yepa! Me han preguntado que estoy jugando con Lolito, y he dicho que sí. Pero por mí, por ti, por él. Por mí, por mí, por la gorra. Por la gorra, Mangel. Ah, sí que te lo iba a decir antes. Te he dado un aire al Lolito, ¿eh? Con la foto esa. Dicen que me parezco... ¿Estás en directo, no? Sí. Me dicen que me parezco mucho a Mac Miller también. ¿Sabes quién es? El rapeiro. Mac Miller. Mac Miller. A ver. Estamos... A ver, como de madera. Estamos bien, estamos... Todo bonito. Sosegado. Sosegado. Muy bien rico. Yo voy a hacer otro viaje, así entre que viene Maximus. ¿O queréis ir ya...? Podemos coger, podemos coger cosas, no hay problema. Está muy guapo este juego, tío. La movida es eso, que... Lo de las llaves, por ejemplo, que te preguntaba antes. Es un bajón, tío. Porque si le echas, ¿sabes? Estás una hora y media o lo que sea para sacarte una llave. A ver, le he echado una hora porque estaba yo solo. Y porque yendo solo no tienes que ir a por esas cosas. Porque yo soy un borracho. Chau. Me he traído comida de pájaro... Muy bien. ...y un sandwich press, ¿qué tal? O sea, todo comida de pájaro, dice en general, ¿no? Sí, comida de pájaro. Comida de pájaro, mira. Comida de pájaro. Sí, está todo looteadísimo, tronco. Voy a mirar si hay otro sitio. Ya, me pone sonido sin querer. No tenemos muchas tablas, eso es lo que me preocupa, pero bueno. A ver, a ver ese clip, a ver ese clip. Oye, no, no, no me lo quitéis. Chat, por favor. Mots. Mots, a mí no me quiten los clips, ¿eh? A mí no me... Mots, Mots. Mots, a mí no me quiten los clips, ¿eh? No, 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 no. Aquí, aquí, en este lado de la isla hay cositas. ¡Muevo tranquilito! Gente, Oslo. Agradecido con el de arriba, bro. Muchas gracias por ser right. Y 5.000 participantes, tronco. Hay que darle un poquito, ¿no? Sea of Thieves. Buen game. Sale. Y bienvenidos a todos, gente. Noche de Free Fire. Termina así. Me meto en el game, gente. Esa Discord... Yo estoy. Si queréis, lanzamos. Cuando queráis. ¿Qué plan? Calavera roja. De buena, ¿no? Yo lo veo. Eso. Tenemos balas. Tenemos balas. Tenemos balas. Cada... Vamos a ir a un sitio en el que tienen... Barcos fantasmales. Cada barco fantasmal son tres balas de cañón. Y puede haber... PVB. Puede haber gente. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Es que a veces silencio el decor y no me acuerdo si lo tengo silenciado o lo he dejado abierto. Yo qué sé. Venga, ya está. Sosegados ahora, ¿eh? Let's go. Sosegados, Tiff. ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? En teoría Maximus había dicho. Yo de Maximus no me fío, ¿eh? Para el manejo del barco. Porque tiene un ojo en Cuba y otro en Madriguba. Eh, puede, puede. A ver. Ya van tres veces que se estrella contra una isla. Pero no pasa nada. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Hola, Maximus. Hola. ¿Ves aquella calavera a la derecha? Sí. Vamos a por ella. Sale. Sale. Sale con la hora. ¿Le temes a la muerte? ¿Le temes a la muerte? Vais a ver qué guapo cuando estéis allí cerca. ¿Le temes a la misma? Tío, hasta el volante es la polla, ¿eh? Tío, qué guapo. Es tuyo, ¿no? El volante del mío. Usar timón y pumba. Water graphics. Hecho de manos usar el móvil para leer el chat. Eran buenos tiempos. Eran directo. Súbete un poquito, si me da mucho para el PvP. Es que yo hago con mando, chavales. ¡Eh, eh, eh! ¿Quién me ha calentado? ¿Quién me ha calentado? ¿Qué pasó? ¿Pero quién me ha calentado? Hostia, pero esa calavera no es la mítica. Vamos a ver. ¿Alguien ha cocinado algo? Está el barco en el barco en el barco. ¡Chile Zur, no! ¡Eh! ¿Seguro que…? ¡Abrir el agua, el agua, el agua! ¿Qué ha pasado, tío? Hay un troll, ¿eh? Hay un troll por aquí. Maximum, ¿alguien ha estado cocinando? Sí, yo, el tiburón. Pues gracias por quemar el barco. Pues ha quedado rico el tiburón. Es guay, agua abajo, tronco. Sí, sí, se ha quemado el barco. Gente, se ha quemado el barco por mi culpa. Sí. Se ha quedado rico, se ha quedado rico. Se ha quedado rico, sí. Eh, es verdad. Y me ha hecho pupa, tío. Me ha hecho pupa, Maximum. Me ha hecho pupa. Escúchame, ¿sabes quién me dijo que lo hiciera? ¿Quién? Me ha hecho culo. ¿En serio? No. Qué treleada, tío. Qué treleada por el macho culo. Hostia, vamos a ganar el monoculo, ahora que lo has dicho. El monoculo. Qué está pasando aquí, gente. Hay que sacar a este tiburón de aquí. Me encargo, me encargo. ¿Y dónde subo la accesibilidad yo aquí? ¿Dónde mando? Al final acabaré jugando con teclas y rotondidas, ya verás. Sale tiburón. Te dejo al monete aquí al lado tuya para que te cuide. Joder. Sale tiburón. Ah, pero este es de ratón. ¿Se ve tiburón? Tenemos un... Está bastante quemadito. Los subo, eh. Los subo. Luego... Sensibilidad del mando... Hay barco fantasma, eh. Hay dos barcos fantasmas por ahí. Hay muchísimos barcos fantasmas, esa por lo que vamos. ¿En serio? Sí. Tres cañonazos matan a un barco fantasma. Así me vale. ¿En serio? Así me vale. Es una raid de estas tochas. Luego van saliendo más oleadas y... ¡Wow! Sale, sale. Let's go. I like it. I like it. Sale, sale, sale. Sí, sale en todo el mundo. Ok. Yo ya tengo. Ok, ok. Ok, ok. Ok, mi hermano. Voy a subir esto al máximo. Ok, voy cargado, hermano. Me he pillado tabla yo también. Cargabula. Vale, hermano. Barco cubano. Barco cubano. Barco habanero. Ok, ok. ¿Qué dices, Ilyzur? ¿Qué ven tus ojos de capitán? Hay que hundir cada barco de ahí. Estaba mirando. Parece que nadie se está haciendo este... Esta raid. Parece que no se la está haciendo nadie. Pues la hacemos nosotros. ¿Sale giro a la izquierda o...? Se ha elegido a la izquierda. Eso lo decide el timón, él. ¿Y yo qué me alegro? Pero tú dime, Ilyzur, eh. ¡El mono, el mono! Tenemos que ir rodeando por fuera. No podemos ir contra ellos. Tenemos que atacarle. Estar cerca, pero como dando vueltas alrededor. ¡El mono! ¡El mono! ¡El mono! Lo dije, lo dije. Mira, mira, si le pones canción... No me vuelva a comprar un sándwich vegetal, tío. Tronco, es el mono de tu colega, el de Free Fire, además. Báilale, báilale, báilale. Misma vibra, ¿no? Eh, eh, se hace que un barco de... ¡Eh, la calavera hace...! Guau, guau, leadeña, leadeña. ¡Animaciones, Dios! Sí, qué guapo, Tronco. Sili, zú, sili, zú, que me asusto. ¡Yumanji! ¿Están los barcos del Señor del Anillo? Los barcos del Señor del Anillo son tres cañonazos y mueren. Escucha... Preparate. Hay que poner las velas en modo combate, ¿no? Mucho texto este pibe, ¿no? Compa, tienes toda la razón. Son los bichos esos, ¿sabes? Salgo y te digo, ¿no? El fantasma verde ese. ¡A los cañones, a los cañones! Tres cañonazos por barco. O sea, ahora de repente se escucha fuertísimo el juego. De repente. ¡Ja! ¡Gonem! ¿Sale disparo o no? Vale, ve la... Tengo que dejar de decir sal. ¡Sale disparo, sale disparo, sale! Vale, este es perfecto. Esto es el... Esto es el... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Pero, Kiko, ¿cómo le dais? ¿Cómo me dis? ¿Cómo me dis? No le hemos dado. Nada, nada, es... ¡Al otro lado! Mucho margen de error, mucho margen de error. ¿Al otro lado? ¡Hostia, guau, guau, al oro, al oro! Hostia, que me he caído, tío. Buenísimo, buenísimo. ¡Ah! Se ha puesto rufo, no es tan bravo. ¡Otro, otro, otro, otro! Aquí no hay nada, tío. Aquí no hay quien viva. Normal, si no tengo... Si no tengo... ¡Hostia, eso hace daño! ¿Qué cojones es esto, tronco? Vale, yo me encargo de tapar. Yo me encargo de tapar. ¿Sí? Vale, venga, va, va, va. ¿Por qué tienes un icono rojo, Silithur, encima? Que te han echado un debuff o algo así. Me salía tu nombre como... Ah, mi nombre en rojo. No lo sé, me habrán dado. No tengo ni idea, la verdad. Osobuco, me gustan los osobuco. No sé qué hacer. Ah, tenéis que estar apuntando ahora mismo. Todo lo que podáis disparar, yo me encargar de los agujeritos. No os preocupéis. Cuidado, cuidado, osobuco. Madre de Dios. Vale, vale, va, los cañones. Cuidado, le he dado, le he dado. Vamos, reventarlo, reventarlo. Uno menos. Uno menos, uno menos, uno menos. Se nos aproxima uno de enfrente. Cañones. Tres, dos, uno. Recordar no meterse dentro, ¿vale? Tenéis que intentar ir rodeando. ¿Dentro de dónde? Dentro de lo que es la isla esa, que es donde están todos los barcos. Los vamos rodeando por fuera. Si nos metemos en medio, nos revientan. Todos los ratos rodeando, ¿no? Sí, eso. Vamos a por eso de ahí. Vamos a por eso de ahí. No tengo más. Ahí está. Vale, tenemos uno aquí, ¿eh? No hay más. Tenemos que tener cuidado que tampoco vamos sobrados de balas, ¿eh? Eso es verdad. Uno a la izquierda, ¿eh? Uno a la izquierda, ya. Barco a la izquierda. ¿Qué nos va a rentar con esto? En plan acabar con esta gente. Loot. Danos un montón de tesoros por esto. Me encanta. Prepararse a la izquierda. ¡Vamos! Con tres cañones, dos. Listo. Le di, le di, le di, le di. Está muerto, está muerto. Está fuera, está fuera. Hostia, el mástil, ¿eh, gente? Mástil. Cuidado, uno enfrente, uno enfrente. Le pongo una tabla ahora al mástil. Voy, voy yo, voy yo. Uno enfrente, uno enfrente. Pero está muy lejos, ¿no? Ah, no, no, no. Cuidado que se choca con nosotros. Me he decidido que le di, no me has que coger agua. Voy, voy, voy yo, voy yo. Ahí va. ¡Toma, buena, buena, buena! ¡Toma, tocinete! Ahí está. A tomar por saco, venga. ¡Dos! ¿No desaparece? Si le hemos dado muchísimo. Yo estoy achicando. Pero que ha aparecido otro, tío. Ha aparecido otro barco. Hay muchos, hay como 12 barcos. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Destruirlos todos, todos? Hay que destruirlos todos y pasamos a la siguiente fase. ¿En serio? Eso está en Zelda, ¿no? Está en Zelda, está en Zelda. Dark Souls. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Me encanta hacer el juego, de verdad. Nos quedan 38 balas de cañón. Asegurar los tiros, ¿eh? Yo no fallo ninguno. Yo soy como Roberto Carlos cuando lanzo un asfalto. Mira, mira, mira. Atención, ¿eh? Obús. Obús. Tres. Está muy lejos. Bueno, lejos no está, pero no le voy a dar seguro. Tú, que son los fantasmas desde el abismo. Grande, grande, Lissuri. Está muerto. ¡Otro barco allí! Al final lo hago. No. Sí. No. Se viene uno, ¿eh? Se viene uno por nuestra izquierda. No le doy, tío. Ahora, de repente. No lo entiendo. Giro, 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 giro. ¿Qué pasa? Ahí ha ido. Ahora, ahora, ahora. El tiro, el último. Y otro. A su puta. A su casa. ¡Gorda puta! A la izquierda hay un montón. Giro, 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 giro. Me encanta el giroscopio este. El giroscopio, giroscopio. Vale, atención. Cuidado. Cuidado, te va a matar. Cuidado, te va a matar. Sale. Let's go. Le he dado, eh. Let's go, let's go. Está muerto, está muerto. Muerto, muerto, muerto. A mí, mira. Eh, nos están... Sí, sí, sí. Me encargo. ¿Qué pasa? Por si nos habían dado. Parece que no nos han dado. Estamos bien. A que le diga ese de allí. Eh, eh, eh. Siguiente fase, siguiente fase. Tú, que se mete en el portal del E-Dame. Siguiente fase, siguiente fase. Voy a cagar un melogotón. Siguiente fase. ¿Creéis que tiene esto para enfrentarse a mí? Sí. Playing her. ¿Dónde está? ¿Dónde está el enemigo? Ahí detrás. Ahí detrás. ¿Dónde, dónde? Buah, fácil, fácil, fácil. Estos son los barcos buenos. Chicos. No es tú eso. ¿Sale rifle o qué? Hostia, hay un montón. Tenemos delante también. Tío, que nos van a matar a todos. A apuntar con los cañones, eh. Estamos listos. Derecha, izquierda, ¿no? O sea, bueno, derecha, derecha. Derecha, derecha, derecha. Voy a poner tableros abajo. Sale cañonada. Tenemos que estar seguros porque no tenemos casi balas, eh. Tenemos que asegurar los tiros. Pues esto es muy difícil, eh. Esto es muy difícil. Espérate, no disparéis todavía. A que le doy. Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Le doy! ¡Toma! Le he dado, 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 le he dado. ¡Está muerto! ¡No, no está muerto! ¡Me ha dado, me ha dado! ¡Ah! No le he dado, tío. Voy a mirar cómo estamos. Estamos bien. Sí, sí, me encargo yo por aquí. No hay fallo. Vale, vale, vale. Vale, giro para el otro lado, eh. A un giro seco. El mono está por aquí. The chills. A un giro seco. Voy a quitar un poco la música. Giro seco. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo? Estoy haciendo giro seco. Metemos anclazo. Prepararse para anclazo. Levantamos la ancla rápido. Venga. Venga, va, va, va. Me parece, me parece. Todo el mundo en la ancla. Me parece bien, me parece bien. Ese derrape bueno, ese derrape bueno. Vamos, vamos, ancla, ancla, ancla. Todo el mundo en la ancla. Tenemos que ir rápido para levantarla. Todo el mundo en la ancla, todo el mundo en la ancla. Listo, volvemos a posiciones cuando terminemos. Todo el mundo en la ancla, todo el mundo en la ancla. Todo el mundo en la ancla. Vamos, clara, vamos, clara. ¡Cenonazo! ¡Vamos, cola, 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 clara, clara! ¡Cla, cola, cola, cola! ¿Dónde está el mono? ¿Dónde está el mono? Va a ser contento de avatar de chinzao, tío. Se está tocando la tita. ¿Eh? Que te pongas en la cam la cara de chinzao y juegas como chinzao un día. Un día o algo. Sería mágico. Un día o algo de la cúber, tío. ¿Qué plan ahora? ¿Es otra vez la misma de antes? En plan... No hay como un bolso. Una pregunta. ¿Estamos pensando contra esta gente? ¿No puede venir gente de fuera? Sí, eso es. ¿A unirse o...? ¿A intentar matarnos? Podemos cambiar la bandera, sí. Es un plan pacifista. Sí, eh... ¿Tenemos bandera puto? Voy a mirar. ¿Tenemos bandera puto? ¿Qué es eso? Bandera de ser un poco cabroncete. Bandera de... Todavía no me he subido... Pero creo que no llevamos esa. No, no llevamos bandera, ¿eh? No. Espérate, voy a poner la... Ah, tiene... Estoy yo, estoy yo. La bandera esa que me compré con el Pay2Wing. ¡Eh, eh, eh! Se están retrasportando. Los delante se están retrasportando, sí. ¿A dónde? ¿Qué cabrones? ¿Qué cabrones? No lo sé. ¿Y vamos a por ellos? Sin más, ¿no? Tío, tío, ¿esto qué es? No hay nadie, tío. Delante nuestra. Ahí, 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 ahí. Vale, a los cañones. Yeah. Yeah. Sí, pero... Ahora, venga, va, va. Preparado, ¿eh? A la izquierda. Let's go. Tenemos que reventarlos, ¿eh? Capitán. Let's go. Informe, informe. ¡Sí! ¡El viento! ¡Eh! ¡Dado, dado, dado! ¿Otra? No, se está recuperando el hijo de puta. ¡Eh, que nos chocamos, tronco! Ah, se lo ha sudado. Vale, vale. Joder. ¿Cuánto aguantan? Tiene sentido, tiene sentido. Aguantan un montón. Estos aguantan más, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Quieres tirar un anclazo? O sudando. No, no, no. Estamos bien, estamos bien, yo creo. Me dicen que esto ya son los barcos finales. Capitán Pescanova. A ver cómo va la movida abajo. Capitán Pescanova. Gente, alguien se está haciendo un piso aquí abajo. Esta vez 100% que no nos joderán, te lo digo en serio, Máximo. No, no, estamos focus. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy muy tryhard, tronco. Según me dicen estos es que duran más, pero tenemos un problema y es la cantidad de balas que tenemos, creo yo. No, 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 escúchame, hay barriles en el agua y si no, me bajo yo, cojo cosas, cojo la sirena y voy cargando. Se pueden arponear también, tío. ¿Dónde están los barriles? Si encontramos barriles, los podemos coger del mar. Si veo barriles, me tiro, ¿eh? Vale, vale, vale. Qué va, tío, arpón, ¿no? Si lo tenemos delante, pues lo podemos coger con el arpón, pero... Quedan esos tres de la harina más y pasamos de ronda. No, 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 hay otros detrás de la isla. Ah, sí. Ah, míralo, ahí están mal. Están escondidos ahí. ¿Pueda traer una serie de esas? Es verdad, es verdad, es verdad. Entonces esto nos va a poner fuertes para la gente, para la gente, ¿no? Vale, vale. Esto es buen entrenamiento. No, está bien, pero hemos gastado muchas balas también y muchos cañones, ¿eh? Ajá. Y eso es bueno y malo, te lo digo. Pero supongo que ahora el loot será la hostia, te tendrá como, yo qué sé, 50 o así, ¿o no? Sí, sí, full calaveras para vender y las de Dios, tío. Esto tiene de todo. No sé si tendríamos que ir a por los que tenemos detrás, Maximus, porque estos nos van yendo hacia delante. También tenemos que ir contra ellos. Vale, sí, 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 me entendido. Ponemos velas. Y a ellos. Entendido, pues giro para el otro lado, entonces. Yo lo haría, yo lo haría. O voy a meter anclazo. Venga. Espérate, que gire del todo. Esa es. Vale, ancla, ancla. Todos ancla, todos ancla. Hay buen ángulo ahora para disparar, ¿eh? Bien, bien, bien. Todos ancla, Mangel, ancla. Me están diciendo todo el rato la diana roja, pero yo no creo que le tenga que dar ninguna diana. Yo no veo ninguna diana. O sea, a ver, el barco del centro tiene unas velas que son del capitán este, pero eso no es una diana. Ah, eso es que simboliza que es el capitán, ¿no? Claro, es el barco fuerte, el del centro. Se están teletransportando, se están teletransportando. Ajá. Se pondrán más cerca de nosotros. Mejor, mejor. Ahí los tenemos. ¡Que vengan! Ahí está, ahí está. ¡A la izquierda! Preparen cañón, ñon. Preparen cañón, ñon. Flameado de momo, ¿eh? Atención. Vale, 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 vale. Flameado en tres. No, no, no. ¿A cuál? ¿A el del medio? A ninguno. Vale. Está muy lejos. Tienes que matar a todos estos barcos que aguantan mucho más para que aparezca el boss final. A ver quién es capaz de darle. Ahora sí, ahora sí le damos, ¿eh? ¿Sí, no? Yo creo que sí, ¿no? A ver, al del medio, al de la derecha. A todos, a todos. Yo creo que a este. Sí, sí, a ese. Ha fallao. Ha fallao. Ha fallao. Ha fallao. Ha fallao. ¿Es buena? Le doy. Le he dado. No vuelvo a disparar una puta bala, tío. Que la lio, que la lio, que la lio, que la lio, que la lio. Este le doy, por mis huevos que le doy. Que la lio, 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 que la lio. ¿Qué hacemos, qué hacemos? Hostia, hay unos barriles ahí atrás, tío. Tranque, tranque, tranque. Lo tengo, lo tengo. ¿No se puede disparar, aunque sea el barco? Eh… Que va, no, hay tripulación. Mentirita ahí, guapo. Hostia, la isla, troca. Nos van a hinchar, ¿eh? ¡Vienen hacia aquí! ¡Bichos! ¡Bichos! ¡Nemasiados! ¡Son demasiados! Lo que va a costar esto. Vale, creo que ahí hay barriles, ¿eh? Creo que ahí, donde están las luciérnagas esas, hay barriles. Creo que tenía la ventana abierta. Gente, cuidado, gente, cuidado, gente, cuidado. ¡A gente, cuidado! ¡A gente, cuidado! Ahí hay un barco que está hecho polvo. Lo juro que le doy, eh. Desde la izquierda está hecho polvo. Ay, si no tengo nada. ¿No tenéis más balas? De incendiaria. Eso sí, da igual, ¿no? Que sea de juego. Vale. Vale, le diste, le diste, le diste. Le di, le di, le di. ¡Qué bueno! Le he dado. Y esta también, ya veréis. ¡Toma! ¿Una más? ¿Una más? Esa la he fallado. Let's go. Esa la fallé, la fallé. ¿No se lió? Voy a por más. Voy a por más. Quiero saber si eso… Buah, no se ve nada, tío. Es que siempre nos toca de noche. ¿Habéis dado cuenta? No hay unos lámparos por aquí. Es que hemos empezado de día. Bueno, hemos empezado de marugar. De marugar. De marabora. De maramunta. Y el mono está aquí tranquilito, sosegado. Sosegado. Sosegado, tío. Deberíamos intentar atacar a los del centro a ver si desaparecen los de los lados. Mi maleta. Venga, vale. Que son los capitanes. Vale, voy a intentar. Estamos un poco sosegados, la verdad que estamos sosegados, sí. Uf. Vale, antes. Mar de Vallobe. Es que el problema son las balas de cañón, que tenemos poco. ¿Veis los fantasmas esos flotando? Esos son loot. Eso tiene comida y tiene de todo. Esos fantasmitas que hay ahí. O sea, no hay que matarlos. Hay que ir a donde está ese sitio y tienen loot. Está aquí al lado, de hecho. ¿Tiramos ancla de uno o qué? ¿Tiramos ancla? No, no, sin más. Estamos aquí. Correcto, correcto. No, te tiras al agua y luego coges la sirena. Exactamente. Vale, voy a dejar las cosas que lleve encima. Pero el loot te lo pudo extraer con la sirena. Sí. Sí. O sea, no son tesoros. Son balas y todo eso, que es lo que necesitamos. Aquí hay, aquí hay. Y las balas que las puedo traer. Hostia, es verdad, tío. Me tiraría yo, me tiraría yo, sí. Voy yo, voy yo, voy yo. No sé muy bien cómo se coge esto. Hay que darle justo... ¿Dónde, dónde? ¡Cojan, cojan, cojan! ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, cojan. No lo he visto. Por favor, ¿alguien puede coger? Que se me cae, que se me cae, que se me cae. Vamos a ver lo que tiene y os digo si merece la pena cogerlo ahora o no. Vale, 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 vale. Con cadena, cadeira. ¿Lo suelto? ¿Lo suelto? Sí, sí, suéltalo yo, suéltalo ya. Ah, pero que se queda aquí. Que se queda enganchado. Da igual. Estoy fuera, gente. Me tiré por la movida, no llegué. No pasa nada, no pasa nada. Vale, necesitamos esta caja, gente. ¿Dónde está el barco? La llevo yo encima. ¿Dónde estaban los fantasmitas? A ver si os veo el barco. Vale, vale, vale. Escúchame. Mangel, tira el ancla. Tira el ancla. Tira el ancla. Estoy detrás vuestra. Esta caja es Dios. Tiene de todo. Voy, voy, voy. Vale, Mangel, ayúdame a subir el ancla ya. Otra vez. Mangel, el ancla, el ancla. Voy, 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 voy. Cojan, cojan. A ver. Estoy. Vámonos ya, vámonos ya. Vale, yo os digo. Tira hacia la izquierda. O sea, ir dándole hacia la izquierda. Voy, voy. Bueno, es que estoy detrás de los barcos fantasmas. Sí, creo que sé dónde estás ya. ¿Disparo o qué? Hay uno aquí a huevo. Sí, sí, sí. Si tienes uno a huevo. Creo que hay que tirar el capitán. Si queréis tirarlo adelante. Pero creo que el importante es el capitán. No tengo balas. Pero es que pasa que son inmortales ahora, eh. Hay que tirar, hay que tirar al capitán. Uno cae, uno fuera, uno fuera, uno fuera. Uno fuera. Se ha enfadado bastante. Sí, creo que sí. Este picadilly. Pues de puta madre. Se lo ha marcado el Mangel. ¿Qué hacía vosotros? Pon el barco recto, Máximus. ¿Cómo, cómo? ¿Qué has dicho? Que te lo has marcado, tronco. Lo has matado al capitán, ¿no? ¿Te maté al capitán yo? ¿No hace falta? ¿No haces falta el capitán? Yo soy experto colándome. Vamos allá, estoy subido. Yo soy experto. Vale, señores, traigo muchas balas. La dejo en esta caja. Me la he sacado. Me la he sacado. Cojan, cojan, por favor, cojan. ¿Es esta caja? Es esta caja. Esa caja tiene balas dentro y de todo. Uuuu, ya ves si tiene. Qué rico el looteo de este juego, eh. Es como que entra bien, entra fresco. Vale, allí hay otra caja flotando detrás nuestra. Voy, voy, voy. En donde hemos roto el barco grande. ¿Qué? ¿Qué? Pero no os tiréis, locos. Vale, ancla, ancla para giro rápido. Ancla. ¿Ancleo? Vamos, dale. Suelta, suelta. Suelta, 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 suelta. Por hacer el chiste ahora no os doy ahí. Dame. Vamos allá. ¿Cómo va el derrape, tío, de Carlos Sainz, eh? Elevamos, 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 Mangel, elevamos. Mangel, ayuda. Ha saltado el aviso, el aviso. Buena, buena, estamos bien, estamos bien. El aviso. Este juego me me chifla. Vale, lo tenemos todo recto ahora. ¿A mí puede coger esto de aquí o lo tiras? Lo veo, lo veo. Ah, mierda. No hace da igual. Voy a mirar a ver cómo está esto. Estas cajas tienen de todo. No pensabas que puede salir vencedor, ¿verdad? ¿Qué nos va a echar ahora? Creo que luego vienen otra vez barcos regular. Barco de pesca. Y luego ya toca el boss final. ¿Se puede coger con el arpón la caja de drag? Creo que sí. Pero si no, me tiro yo a por ella, eh. ¿A qué bichos, tú? Hay muchísimas. Hay, hay, hay. Hay mucho, hay mucho. ¡Anclea, Anclea! Esta del anca ya hay de todo. Ya ves, ya ves, loco. Buah. Que me tiro, eh. Que me tiro, loco, que me tiro. Vamos, vamos, vamos. Ir pillando, ir pillando de aquí. Alguien conmigo al lado. Mangel, pilla tú del arpón. Es que estáis todos ahí abajo, loco. Estamos todo el agua. Vale, copa vosotros. ¿Me arpones? Sí. La calavera. Del mediébil. Sube tú. Pues voy. Y ayúdame. Ay, está muy recto el barco. No, no llego. Está justo debajo ya, tío. Uf, vienen a por nosotros. ¿Quién? Si me arponeas, tronco. Píllame. Destaco, destaco. Pónmelos a... Calavera de cristal. Otro. Otro, otra, otra. Voy, 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 voy. Voy yo, 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 voy yo. Y ahora te pillo, ahora te pillo. Alem, Ángel. Pero ¿para qué sirve la calavera esta, tío? Mángels, ven aquí, ven aquí. Ahí vienen de frente, eh. Eso voy a decir, digo, ¿se puede hacer eso? Vamos, vamos, vamos. Arrancamos, arrancamos ya. El ancla, el ancla. El ancla, el ancla, el ancla. O disparamos, aprovechamos y disparamos. Disparamos, disparamos. Disparamos, aprovechamos y disparamos. Cole, cole, cole. Disparamos. Al capitán todos, eh. Cole, cole, cole. Al capitán, al capitán. Al capitán. Yo solo aquí con dos cojones. Yo solo... Soy un cobarde. Soy un cobarde. Está, ¿no? Está donde. Vale. Yo solito, ¿sabes? Yo solito he hecho esta mierda, ¿sabes? Ha muerto. Bien, bien, bien. Siguiente ronda. Reparamos, reparamos, barco. Reparamos, reparamos, barco. Reparamos, reparamos, barco. ¿Todos? ¿Todos? Ah, no, está todo bien. No, 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 está todo bien. Agua, 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 agua. Agua, 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 agua. Agua, 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 agua. Vale, hay otro cofre de suministro. Lo pongo ahí junto a este. La calavera de la sección. La lechada, tío, la lechada. Ahí tiene mucho material. Bueno, ya no hay fuego, ¿no? Vale, hay un portal ahí. Se está abriendo con otro barco, ¿eh? Bueno, aquí hay un poco de fuego. Vale, creo que ahora son los barcos normales. Creo que ahora vienen los barcos normales, que son tres tiros cada uno y ya está. Y luego el boss final. Vale. Final boss. Final boss. Final boss. Qué hype para ver el loot final. Es enorme, es enorme el loot. Escúchame, ya después de eso, a arrasar el chío Steve, ¿eh? Este por... ¿Entero? Espera, vamos a por el siguiente, vamos a por el siguiente. Que nos están disparando estos mens. Este men. Este men. A este no llegamos, a este no llegamos. No, no. Vamos a por el siguiente. A la que le doy. A la izquierda tenemos a uno. Están spawneando también. No estoy yo, ¿eh? Enfrente, enfrente tenemos a uno, ¿eh? Uy. ¿Dónde estáis dejando el loot? Todas las balas que podamos. Enfrente tenemos a uno, para parar cañones, 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 cañones. De la izquierda. Cañones, ya, 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 ya. Cuidado. Vamos. De uno. Está muerto. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Bien, bien. Otro por la izquierda dentro de poco, creo, ¿eh? Otro, 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 otro igual, otro igual, otro igual, otro igual, cargar ya. Pero a la izquierda o a la derecha? A la izquierda, va, a la izquierda. De izquierda, de izquierda, de izquierda. Cargar ya, cargar ya. Ya, 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 ya. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Estaría, vamos, voy a reparar, voy a reparar. Aquí hay muchísimos más, eh. Aquí hay muchísimos más, tío. Igual que un día que alguien achicara, tío. Voy. ¿Qué, achicad? Quitar agua. Quito agua, quito agua yo. Ah, vale. Vale, derecha, 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 derecha. Tienes un hueco de... Vale. Derecha, 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 derecha. Estoy yo en el cañón a la derecha. Preparamos derecha. Vale, me pongo yo con vosotros. ¿Sale? Vale, este, salió, 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 este. Buah. ¿Le he dado? ¿Le he dado en el mástil? Ah, mierda. Me ha echado, tío. Se le ha escapado la huella, tío. Se le ha escapado la huella, tío. ¡Eh! ¡Hostia, que nosotra vista uno! ¿Qué está pasando? Qué mal rollo. No seas, tío. Qué mal rollo, bro. Vamos a por esta, por esta de enfrente. Mi moneto. ¿Qué ha sido de mi moneto? Los ha banero. Voy a mi el de Belén. Uf, 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 uf. Alguien tiene que achicar, alguien tiene que achicar, eh. Aquí, cuidado. Tres, dos, uno. Aquí, aquí, este, este. Bo, bo, hay fuego, eh. Vale, vale, vale. ¡Hostia! Tenemos enfrente. Hay fuego, hay fuego, hay fuego en la... Desaparecido. Desaparecido en combate, pero... ¡Vamos, vamos! Dios, se me mete en el cuervo, tío. Se me mete en el cuervo. Mierda. ¡Tú sabes! Hay que achicar, hay que achicar y tapar agujeros, gente. Sobre todo del piso de abajo primero. Primero del piso de abajo siempre. Hay que tapar agujeros del piso de abajo lo primero. Porque los de arriba son secundarios. Echando agua, ¿no? Eh, que alguien ha encontrado el timón. Voy yo, voy yo, voy yo. Vale, vale, ve tú, ve tú. Es que estoy aquí al lado ya, tronco. Guamán echado del timón. ¡Qué bonito sabanero! Que me chimpan, tronco. Ya está, ya está, ya está. Tapado abajo, eh. Tapado. Perfecto. Tenemos uno de izquierda ahora, eh. Perfecto, perfecto. Vale. Interesaba disparar. Sale, sale, sale. Que traídoto también tenían balas. Cañones, cañones. Sale, sale, sale. Vamos. Vale, sale, sale, sale. Sale, sale, sale. 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 ¡Let's go! Me podéis levantar al... ¡Sale, sale, sale! Vale, está todo bien abajo, todo correcto. Estamos perfectos. Voy a tapar esto también, por si acaso. ¿Quieres llevar tú esto, tronco? Ni puta idea, llévalo, llévalo. Llévalo, llévalo, llévalo. Te mola a ti y llévalo. Nah, sudando. ¡Sale, sale, sale, sale! Sale. Vale, vale, giro, 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 giro. Ancla, una ancla, una ancla buena, una ancla buena. Me gusta el charla, voy. Un ancla buena. Mario, hiperactivo. ¡Come burritos, sabanero! ¡Hostia! Yo antes, ¿sabéis que he subido el ancla? ¿Pasó lo supo? He tardado horas, pero... Sí, lo he visto, lo he visto. Ha sido increíble, iba yo en plan... En mitad de la guerra, ¿sabes? A por este. Izquierda, este. No, mentira. Se viene, se viene izquierda, se viene izquierda. ¡Semental, migre de Watson! ¡Venga, va, va! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sale! ¡Ah, no tengo! Coge, coge de la caja, Mangel, coge de la caja. Mierda. No le he dado. ¡Sale, sale, sale! O sea, sí le he dado, pero no lo he llegado a tirar. Tenemos uno más adelante. ¿Qué caja más inú? ¿Qué caja? ¿Se viene uno de frente, se viene uno de frente? La caja está ahí donde el mastil. Vale, sí, 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 las verdes. ¡Ya, cañones ya, cañones ya! ¡No, qué pega! ¡Cañones ya, cañones ya! Vale, vale, vamos, vamos, vamos. ¡Tres, ya! ¡Dos, uno! Vale, lo tiráis vosotros, ¿no? Sí, está fuera. Ya está fuera, fuera, fuera. Fuera. Pues sí que lo haga esta misión, ¿eh? ¿Verdad? El que viene enfrente, también otra vez izquierda. Bueno, no viene para acá. El máximo no viene, no viene, no viene, no viene. Sí, sí, viene, sí, viene, sí, viene. Este, este, este. ¡Iquierda, izquierda! Bueno, no, este no viene. ¿Iquierdas? Sí o sí. ¿Iquierda sí, Optif? Sí, 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 izquierda. Está fuera. Fácil. Renombre 3. ¿Eso qué quiere decir? Ah, mierda. Que hemos ganado experiencia, ¿no? ¡Que mazona, que mazona, que mazona! Estoy apagando, estoy apagando. Ah, cojones. ¡Hambre, hambre, mamá, hambre! Vale, estamos bien. Pues pensaba que estaba ardiendo el ancla, tío. ¿Cómo me gusta? Me he hecho fuego todavía, no sé dónde. Sí, tío. Bien pa' dentro, bien pa' dentro. Potasio, potasio. Aquí, ¿no? Sobredosis de potasio. Vale. Sobredosis. Señores. Final boss. Creo que es el boss final. Let's do this. Final boss. Let's do this. Eh, este me lo cargo yo, este me lo cargo yo. Eh, tenemos, tenemos loot aquí enfrente, tenemos loot aquí enfrente. Eh, que está ardiendo el de este, tío. Hostia. Está ardiendo que flipas todo, gente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayuda, ayuda. Está ardiendo medio barco sin... Ya ves, tío, ¿por qué? Sale, 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 sale. Sale. Sale agua de ahí. Sale, sale muchísima. Es gol, es gol, es gol. Ya está, ya está. Vamos. Mete el anclazo y ir hacia atrás si podéis, que me recogéis, ¿vale? Tiro. Aquí está bien todo, está por aquí. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ahora, 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 ahora. Está puesto por si acaso. Estoy justo detrás vuestra con otra caja de suministros que necesitamos para hacer esto. Sale, sale, sale. Sale, sale. Sale, sale. ¡Empuja, cariño, empuja! ¡Empuja! ¡Para, coño! Por si acaso, y un plátano, por si acaso, sale también. Vale, dime cuando esté recto hacia ti, ¿eh? Se bolla, quiero se bolla. ¡Bajo, que... que podemos! Dale a la izquierda, dale a la izquierda, máximo. Pero, ¿cuánto marco tiene este tío? ¡Bajo! ¿Está todo bien aquí, el mástil o no? No sé si me va a dar tiempo a llegar a vosotros. Mástil la comanda. Tienes que llegar a la izquierda a tope. Espera, espera, te tengo ahí, te tengo ahí, te tengo ahí, te tengo ahí. ¡Aguanta, SidiZur! ¡Vamos a por ti! ¡No te preocupes! Buah, hay que achicar, ¿eh, gente? ¡Frenar! ¡Oh, lo tiene! ¡Me vale, me vale, me vale, me vale! ¡No te preocupes! Vale, vale, vale. Quitamos el ancla ya, quitamos el ancla ya. Quitamos el ancla, quitamos el ancla. Se está inundando el barco, ¿eh? Qué buena, manja, cuando lo has cogido, qué buena. ¡Aprovechan a disparar, aprovechan a disparar! ¡Está inundando el barco, tenemos que sacar de esto de aquí ya! Está controlao, está controlao. Yo reduzco, yo reduzco también agua. Mira el mono, qué tranquilo está, tío. De verdad, vealo, vealo. Voy al timón. Vale, vale, cañones, cañones, cañones. ¡Al capitán! Al capitán. No sé si nos va a dar tiempo, ¿eh? Sí, sí, buena, 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 buenísima. Pero, ¿por qué no te van a dar nada? Buenísima, buenísima, buenísima. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Hay otro capitán, ¿eh? Hay otro capitán. Al capitán solo, al capitán solo. ¿Hanso solo? Mangel, la caja que has cogido, ¿dónde está? ¿El qué, el qué? La caja que has cogido de mí, ¿dónde está? Aquí, en el gancho, en el gancho. Vale, vale, la pillo, la pillo, la pillo. Ahí ya. La pillo yo. Vale, vale, déjala aquí detrás de la mayor, que eso tiene munición y cosas. Ya está, ya está, ya está, ya está, perfecto, perfecto. Eh, ancla, 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 ancla. Anclazo. Menudo anclazo me voy a fumar. Vamos, anclazo. ¡Vamos! Las calaveras, entonces. Ustedes, estamos looteados, pero muchísimo, ¿eh? Madre mía. Y lo que nos viene. Y lo que nos viene. Madre mía, cuando nos encontremos con unos humanos, van a flipar. Pero estamos haciendo bien, porque con esto practicamos, ¿sabes? Sí, 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 muchísimo. Además, me va a hacer mucha gracia cuando nos encontremos con uno y nos hunda la primera. Va a ser muy gracioso. Pero bueno, hemos disfrutado, hemos disfrutado. No pasa nada. Eh, derecha, derecha, cañeros, derecha. O izquierda, dirás, ¿no? Eh, derecha, derecha. El capitán está a la derecha. Al capitán, aprovechar al capitán. De una, de una, de una. Pero si estaba bien yo, ¿no? ¡Mierda! Tiene frío. Tiene frío. Let's go. Qué mierda, se me escapó la vea. Se me escapó la huea, tío. Tiene frío. Tiene frío, ¿no? Estoy reduciendo agua. Necesito a alguien tapando. Yo tapo. Yo tapo. Yo tapo. Yo tapo. Vale, tenemos uno enfrente. La tapadura. La tapedura. ¿Quién tapa? Kevin, se me da la tapedura, eh. Me encanta tirar agua a mi propio barco, tío. Es que es el comparante. Vale, estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Estamos bien? No, Máximo, ¿cómo era esa canción? Estamos fabulosos. Estamos no sé qué. Estamos... ¿Cómo era? Formidable. No, eh... ¿Sale derecha o qué? Está formidable. No. ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! Sí, derecha ya. No, pero al jefe. ¿Pero Máximo? ¿Qué derecha? Vale, capitán. Sí, vale, sí, está bien. Lo reventamos, eh. Estoy girando a saco, eh. Estamos muy bien, estamos muy bien. ¡Está muerto! Let's go. El loot, ¿no? Hostia, como un menea al barco, chaval. Voy a por el loot. Voy a por el loot. Tenéis que girar rápido. Tenéis que girar rápido. Sí, sí. Dale, dale, dale. Le bajo una vela para girar. Está tranquilo, está favorable. He echado ancla, he echado ancla. Me acaba de petar el juego. ¿Qué? No jodas. Vale, vale. Vale, ir a por el loot, ir a por el loot. Se ve ahí con el... Voyo, voyo, voyo. Sí, puede entrar, puede entrar, no os preocupéis. Está tranquilo, está favorable. Subir las velas. Está tranquilo, está favorable. Está tranquilo, está favorable. Vale, timón, voy a timón, voy a timón. Vale, si hay mucho loot, atracamos, eh. Sí, sí, subir las velas un poco. Estoy yendo yo. ¿Cuál subo? ¿Cuál crees que suba? La de delante de todo. Mejor atracar. Yo creo que es mejor atracar, eh. Es mejor tirar ancla, si la subimos en un segundo. ¡Ojo! Venga, tres, dos, uno, tiro ancla, tiro ancla. Vamos a por cosas. Ahora todo, ahora todo. Vamos a por cosas. Siste andando rabio, viste por ahí. El ganchico, tío. ¡El gancho! El ganchico. No me sale, no me sale que... El gancho es nuestro amo. No me sale que... ¿Quieres volver a un loot? Sí. Vale, vale, vale. Te invito, si no. Ángel, dispara ahí. Disparame, let's go. Estoy entrando. Otra. Me encanta esto, eh. Mira, mira, mira. ¿A ti o...? Ahí estamos. Otra. Con equipo, eh. Tenemos demasiado loot, eh. De hecho, si me pillas a mí, te ayudo yo. Descargo yo las movidas. Estamos saliendo guapis. Ahí, ahí, ahí. Nos está saliendo guapis. Pillo yo, pillo yo. Pilla, 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 pilla. Pillo, 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 pillo. Coño, gracias. Pillo, pillo, pillo. Vamos, vamos, vamos. Let's go, let's go. El coño, el coño. Todo el rato, easy. Coño, gracias. Contamos así, ¿no? Chacho. Chacho. Dios, qué bueno. Ya está, ¿no? Ancla, ancla, ancla. Ahí, ahí, se viene descargando. Bueno, a ver, haz que descargo. Ancla. Ancla, 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 ancla. Creo que se me ha vuelto a cerrar. No entiendo nada. Clan TV, clan TV. No estarás tranquilo, ¿no? ¿O estás favorable, Máximo? El barcotruco, el barcotruco. El barcotruco. El barcotruco. El barcotruco. El barcotruco. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de aquí o...? No, hay que matar a los que quedan. Más. Sí, sí, sí. Let's go. Vale, vale, voy a ir a por este. Está tranquilo, está favorable. Está tranquilo, está favorable. Barcotruco. Vale, voy a ir cargando... Voy a cargar los cañones que faltan. Uno. Hay más luz aquí, ¿eh? Pero no es de fantasma. No es de fantasma, es de fantasma. ¿Es de fantasma? Vale, vale. Esa es normal. Es normal. Cargo esta. Que le jodan a ese, que le jodan a ese. Hay muchísimas. Está cargado. Intento entrar y me peta, tío. Intento entrar y me peta y no sé por qué. Voy a ver si me dice algo de la integridad de los archivos. Vamos a verlo. Nosotros sigamos por aquí. Vale, cañones derecha, cañones derecha, pero a capitán, ¿eh? Al de las velas pintadas. Uy, desde aquí no hay mucho... Pero no, al que vamos enfrente ahora mismo. Oh. Pues ya está. Tranquilo y favorable, sin duda. Cuando digas, ¿eh? No, el de atrás, el de atrás, el de atrás, el de atrás, aguanten, 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 aguanten. Diga, diga, diga. Vale. Diga. Ahora, 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 ya, 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 ya. Voy a reparar abajo, voy a reparar abajo. Pero ¿por qué no tengo ahora de repente? Shit. Voy a estar ardiendo el barco, truco. ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Grande, grande, grande, grande! Tú tranquilísimo, tío. Barco, truco. Eh, quemazona, hay quemazona, ¿eh? Vaya tiraco, vaya tiraco, manja. Están echando directo. Es que soy madre mía. Es que no sé qué me pasa, tío. No sé qué me pasa. Vale, vale. Estamos de puta madre. Es el espectro barco, truco. Vale, ¿dónde está el último barco? Chavales, estáis viendo a un experto, experto de este juego. Hostia, hostia, viene, miren, derecha, derecha, derecha. ¿Hay más fuego o no hay más fuego? Que me lo como, eh, que me lo como. Eh, nos dispara, eh. Izquierda, 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 izquierda. Los programas me los como, eh, los programas me los como. La dislexia. No, 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 no tiréis al tuntún, no tiréis al tuntún. Mira, este de aquí sí que va al tuntún y le voy a dar… ¿Quién está tirando, tío, al tuntún? Yo, 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 he sido yo porque me apetece, porque me apetece, tío. Es que no sé si… ¡Le he dado! 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 Está en el chat, o sea, en el streaming. Está, está, se ha visto. Lo que vamos a hacer es coger el loot que hay ahí, eh. Vamos a coger el loot que hay ahí. Hay muchísimo. ¿Qué me está pasando, tío? El loot de Dios. Hoy es el día, hoy es el día de barco, truco. Vale, eh… Tiren, eh… Ancla, ya. Sentinel. Tiren, Ancla… La he hecho yo, la he hecho yo, la he hecho yo, la he hecho yo, la he hecho, la he hecho. Se ha unido Silithur, ¡vamos, vamos, Silithur! ¡Vamos! Venga, vamos, a por el loot, a por el loot. Venga, va, va, va. Ángel, ¿hacemos lo de antes? Sí, lo de antes. Pero un poco más cerca. Ah, no, no, perfecto, perfecto, perfecto. Escúchame, Maximus, que se ponga alguien aquí y lo descargue mientras yo clameo. Voy, voy, voy. Súper vieja def. Súper vieja definitiva. Ahí está, coge y tira. Y tira y coge. Igual está un poco lejos, ¿no? No, no, está bien, está bien. Y tira y coge. ¡Ole, Silithur! Y tira. Pillarme, pillarme. Y coge. Y coge y tira. Ah, creía que lo había cogido yo, tío. Lo coge más rápido Silithur que no. Coge y tira. Vale. ¡No dejaré a mis hombres en tierra! ¡No los dejaré! Y tira. Lo coge y tira. Es todo verde, eh. Me encanta que sea verde todo, tío, porque me encanta que… ¡Axuda! Ahora yo, ahora yo. Una cerveza y un porrito, por favor. Ahora yo, tengo… Buah, me ha safado que flipas, tío. Yo no dejo a nadie tirao. ¡Nadie! Puto tiburón. Tengo una inf ahora mismo increíble, eh. Cogiendo cabezas de… A ver si cojo esa de allí. El otro, el otro. Ya es imposible cojar eso, ¿verdad? Ah, no, no, no. Puedo, 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 puedo. ¡Puedo, coño! ¡Claro que puedo! ¡Claro que puedo! ¡Claro que puedo! ¡Pero ahora no cojo nada! ¡Ahora no cojo nada! ¡Ahora! ¡Y cojo! ¡Ángel! ¡No! Me he quedado fuera. ¡Hostia, mi colega! ¡Aguanta! 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 Tuyo, sirena. Tuyo, sirena. Te has quedado, te has quedado en tierra. Colosso Gamer. ¡Oh! ¡A por barcotruco! ¡Oh! 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 ¡Eh! Escúchame, de aquí estamos… Estoy a melee contra un tiburón, tío. ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Me ha comido un tiburón, Ángel! Te juro que jamás me lo perdonaré, eh. ¡Espero! ¡Carmena! ¡Jamás te lo perdonaré, de verdad, eh! ¡Carmena! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay peña aquí, tío! ¡Hay otro jugador! ¡Debe de haber gente cerca, eh! ¡De nuestro barco! ¡He fallado a mi colega, tío! ¡¿Hay un jugador?! ¡Sí! ¡Acaba de entrar! ¡Acaba de salir! ¡¿Me escucháis?! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, vale, vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué susto! Cagué, ¿no? ¡Dios! ¡Estamos cargadísimos! ¡Pero cargadísimos! ¡Nunca había visto tanto verde en mi vida, eh, Máximo! ¡Salvo aquella noche en el 97! 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 ¡Madre mía, qué bonito, eh! ¡Full de pago, ¿no? ¡Salvo aquella noche en el 97! ¡Mario Legend! ¡Salvo aquella noche en el 97! ¡Salvo aquella noche en el 97 de junio! ¡Hostia, cuántas calaveras! ¡Tenemos aquí la cabeza del uso! ¡La cabeza del uso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Dios! ¡Salvo aquella noche en el 27! ¡Dios, Tío! ¡Dios! ¡Dios, Tío! ¡No, no, no! ¡Cabeza de Perchita! ¡Cabeza de Kiko! ¿Qué ha sido, Silizuro? Están en el barco. ¡Sí, Silizuro está aquí, en la punta del cipote, míralo! No se me escuchaba y me he metido ahí a los hardcore en plan… ¡He vuelto! Eh, perdón, que estaba muteao. ¡No te mueras, no te mueras! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Como aquella noche, no lo siento. Hay que hablar así. Mira qué épico, Silizuro. Cuidao, eh, que viene, se viene. Mira pa'lante, mira pa'lante. ¡Épico! ¡Épico! Esta película de Jerry Bukenheimer… Tatatantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Enfrente. Cañones de la derecha, cañones de la derecha. Hacia el otro. ¿Reventamos a este men o qué? Les pillo, les pillo. Hay que atacar solo al capitán. Solo al capitán. No tengo balas. ¡Esplosivos, explosivos! ¡Lo estoy viendo! ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy girando, estoy girando. ¡Explosivos! 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 Y las balas no le afectan, qué hijo de puta. ¡El boss, el boss, el boss! ¡Cuidado! ¡He dado yo! ¡He sido yo! ¡Al capitán! ¡Al capitán! ¡Al capitán! Si yo he sido yo, ha sido el timing. Ha sido épico, tío. Ha sido épico. Como aquella noche, en el 97 de cuándo fue. Aquella noche, en el 97 de cuándo fue. Cuidao, que le estáis disparando un barco. Hostia, está spawneando un barco aquí al lado, a la derecha. Estamos atravesando a uno. Cuidao, cuidado, cuidado. Siento cosquillitas raras. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, la cosquilla del cum! ¡La cosquilla del cum! ¡Me está rozando algo! ¡La cosquilla del cum! Dale un poco a la izquierda, máximo. Izquierda, voy. Sí, sí, vale. Un pelín, un pelín. Si no, no le damos. ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí vamos! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahora, timing! ¡Ahí está! Le doy, le doy, le doy, le doy. Tan seguro de mí mismo, macho. Estoy tan seguro de mí mismo. Os lo juro, eh. Sale. Sale soñar. Sale kill. Vale, parar, 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 parar. ¡Olé! ¡Olé! ¡Toma! ¡Anclazo! ¡Anclazo! ¡Ancla, ancla, ancla! El pirata va a la negra. ¡A recoger ya! ¡Por el Ote! ¡Olé, Ote! ¡Olé, olé! ¡A por el Ote! ¡Olé! Quiero ir, quiero ir, quiero sentirlo en el pecho, quiero tocarlo, quiero tocarlo. Quiero tocarlo, quiero... Quiero fumarlo, quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar, aaaah. A ver, a ver, ¿quién me chupetea? Cógeme, cógeme. Cógeme, agárrate de ésta. Agárrate de ésta. Vale, vale, dale. Agárrate de ésta, venga, agárrate, agárrate, ahí está. Vamos, golazu, golazu. ¡Aquí máximo huevo! ¡Hágrate de ésta! ¿Te subo al barco? Aquí tiene esto para que lo quieras. ¡Mierda, John Cobra sigue vivo! Hemos matado al capitán, pero no hemos matado a John Cobra, eh. Sigue vivo. John Cobra, mierda. John Cobra sigue vivo. ¡Hostia! Bueno, se pueden ir cogiendo. Voy a trabajar con equipo aquí, chaval. Eh, 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 eh. Cuidado. Eh, vamos a tierra a... Sí, sí, vamos a vender, vamos a vender. Es la mejor partida de mi vida, de mi vida, de así, hostia, de mi vida, eh. ¡De mi vida, de mi vida! Como aquella noche, en 97. En verdad, llevamos aquí… ¿No sería esto mejor guardarlo debajo, en la planta…? O dentro del capitán. O dentro del capitán o abajo. Dentro del capitán, es que si no es un coñazo bajar abajo todo el rato cuando tengamos que venderlo. Pero queda más bonito. Pero eso… Pero tú te has metido a la del capitán, eso sí que es bonito. Pero tiene más sentido. Pero tiene más sentido. Sí. Capitán, sigue grabando con el teléfono. Sigue grabando con el teléfono. ¡Sigue grabando con el teléfono! Vale, voy a mirar el mapa. Vamos a ver a dónde tenemos que ir. Tú me vas diciendo, tú me indicas, capitán… ¡Me la meneo! Me la meneo, quiero que se lo llegue a China. Quiero que llegue… Pues nada, mientras vamos para allá podemos cantar unas canciones, ¿no? Vale, tenemos que ir al este. Pilla el mapita y me va a ver al este. Vale. Podríamos cantar las canciones, sí, y así de paso agradezco… Bueno, el mapita no es la brújula que la tienes al lado del timón… I know, I know. Al este, full este, vale, vale, vale. Me voy a hacer una alerta de sonido que diga, agradezco, gracias. ¿Agradezco? ¿Qué te parece, Massimo? Me parece bien, me parece bien, muy bien. Un honor. ¿Puedes grabar un audio para cuando me duele 5.000 pesos? Sí, que diga, como aquella noche. La noche es el 27. Vale, vale. Qué guapo está este juego, tío. ¿A que sí, tío? Es la polla. Y hemos hecho una cosita que tiene el juego, que luego tiene un montón más esto. Y no hemos encontrado enemigos. Bueno, me has dicho que has encontrado uno, pero no sé dónde. En el barco, en plan, de cuando mueres. Ah, vale, de cuando mueres, vale, vale. En el respawn. Vale, vamos a ir rapidito, porque voy a poner las velas alientito. Sí. Vale. Ahora a ver si no hay jugadores en la isla donde hay que entregar la quest, tío. O sea, donde entregamos los objetos. Lo vemos desde lejos. Y si los hay, los hundimos el pecho y ya está. De uno, eh. Cuidado. Vamos a comernos una tormenta buena, eh. Adelante hay tormenta. Vale, eh, mira, desde esta jaula puedes ver el mapa hacia donde estamos yendo, ¿sabes? No hace falta ni bajar. Desde aquí, desde la jaula, se ve el mapa. Sí, sí, me he hecho unas cuantas horas. No, le decía a Maxo, le decía a Maxo. Que está ahí en la puntita disfrutando del mar. Perdón, perdón, perdón. Que puedes mirar el mapa desde aquí, desde arriba a la jaula y no tienes que bajar. Sí, sí, sí. Como aquí en la noche de 77. Lo hago, lo hago. Sí, sí, sí. ¿Dónde está la jaula? He rodeado a la isla que vamos, quiero decir. Perfecto, perfecto. No hay una campana por aquí. El juego se llama Sea of Thieves. Sea of Thieves. Oye, ¿y el monete? No, no, hay que sacar al monete que baile, no me jodas. Hay que sacar al monete aquí, que baile, que baile. ¿Dónde está el monete? Que baile el mono, que baile el mono. Aquí está el monete. Qué guapo que es mi mono, de verdad es más guapo. Pone algo bonito. A ver, espérate. A ver, Salomas… Algo bonito. Salomas es el clásico de la pétala, ¿no? ¡Vamos! Let's go. ¡Vamos, monete! Eh… No quiere, no quiere, no quiere. Que se tire unas barras, que se tire unas barras. No lo hago bien, no lo hago bien. ¿Qué? Ha muerto. ¿Cómo? Ripduki. Se la está meneando, se la menea. ¡Feliz! 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 No, no, vamos a cantar la mejor, la de Chico Excelente. Un chico excelente. Un chico excelente, chavales, a acompañarme. Tres. ¡Paren, paren, paren! Ahora. ¡Feliz! 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 No sé cómo llamarlo. O monotruco o monoculo. Escúchame. Tengo un mono que baila. Es mi chat al máximo. ¿Cómo se llama, chico este? Monoculo, ¿no? Monoculo. No sé si monoculo o monotruco. Nachoculo. Llámalo Nachoculo. ¿Cómo se renombra a los monos? Pues no me acuerdo. Sé que en la isla se podían cambiar los nombres porque yo le puse nugget. Es buena tormenta, en verdad. No, cabrón. Nacho culo. ¡Mira cómo se la menea! ¡Mira cómo se la menea! ¡Ojo, ojo, ojo! Se mueve el timón solo, eh. Sí, sí. Es por la tormenta. Tienes que mantenerlo. Tienes que mantenerlo. Me encanta. Llama al mono. Me dice el chat que llames al mono Osloc. Llama al mono Osloc. Lo llamo Osloc. Llámalo Osloc. Llámalo Osloc. Así, aunque no hayas estado con nosotros, nos hace compañía de alguna manera. Ahora pone el barco recto, que nos estamos moviendo. Ahora pone el barco recto y llegamos al sitio donde vende. No, no. Estoy poniendo… ¿Está girando el barco? Vamos de frente contra una roca, eh. No sé si es la isla o qué, pero yo giraría… Vale. Vale, es verdad, es verdad. No me había dado cuenta. No te preocupéis, ahora estamos yendo recto. Yo giraría un poco a la izquierda, eh. Hay una roca y… Vale. Estoy aquí arriba. ¡Eh! 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 ¡Treno, trueno! No os pongáis la espada que os da el trono. ¡Eh! ¡Treno! No sabía eso, tío. ¿Alguien me levanta o qué? Ah, ¿te has muerto? Estoy un poco… Espera, ¿te ha matado un rayo? Sí, sí. Dos rayos. Por favor, esto en serio. Muérete. Pero en el sentido de… Hostia. ¡Nos hemos chocado con una roca! Coge luego la luz en el seis y coge la luz del centro. Agua, agua. Hay que achicar agua. Hay que achicar agua. Vale. ¿Qué es eso? Esa luz… ¡Hostia, que nos hundimos, que nos hundimos, que nos hundimos! ¡Hay que achicar agua! Dejarlo todo, todo. Alguien tapando agujeros. Yo me quedo achicando agua. Alguien tapando agujeros, ya. Uno. ¡Tapar agujeros! ¡Achicar agua! Solo uno tapando agujeros. Yo me quedo solo achicando agua. Silizur, ¿para qué es la llama esta? La llama esa es que es muy difícil conseguir la del trueno. Entonces… Te conviene para… Para el ogro. Oh. La de que te mate un trueno es súper jodida. Hostia, no sabía que era para esto, tío. Lo de la llama del meri. Gente, necesito alguien achicando agua ya también, eh. ¡Achicar agua! Voy. O sea, da igual lo que estemos haciendo. No os manejéis, no hagáis nada. Solo achicar agua. Sí, sí. Y que alguien tape. ¡Uf! Tapo. Creo que salimos de la tormenta ya, eh. Salimos. Tío, la que nos iba a liar una tormenta. Mi cuco. Nos quedábamos sin nada de todo lo que hemos hecho, tío. He tapado todo. ¿Ya habéis tapado todo? Mhm. Ole. Queda el piso este. Vale, vale. Ya está, ya está. Achica la tormenta. Dios santo, la tormenta, macho. He sido yo que ha tapado todo, eh. Grande Mangel. Grande Mangel. Vale, pues… ¿Oyeron ese reempálago? ¿Oyeron el reempálago? Vale, pues… Justo detrás. Justo, justo detrás. Anclazo. Tiro anclazo, eh. Anclazo. Espérate, espérate. Ya, cuando quieras. Vale. Le he bajado un poquito el volumen del juego. Eso de ahí. Porque hay demasiada… Vamos, pancla, vamos, pancla. Vamos, pancla, gente. Al mono le cambia el nombre en el cofre de animales de la bodega. ¿Lo puedo poner ya mismo un nombre? Le puedes poner reempálago. A ver. Monotruco, monoculo o orslock. A mí me vale cualquiera. A orslock, dámelo a orslock. Pues orslock. Dámelo a orslock. Dámelo a orslock. Oh, qué bonito lo que me han dicho. Oh, qué bonito lo que me han dicho. Vale, voy a intentar no pasar por la… Es que es esa isla en la que tenemos enfrente. Señores… Les presento… Les presento a orslock. A ver. Ohhhh. Traigalo y que lo vea… Ole. Lo primero que hace es dormir. Como él. Traigalo y que lo vea yo. Ahí lo tiene en la boca. Siete mesinos, siete mesinos. Traigalo, traigalo. Que baile, que baile, que baile, que baile. Traigalo. Dormir y fumar porro. Un poco a la derecha. Vale. Como… nada, diez grados. Pero estamos cerquitos ya. Es esa isla, ¿no? Sí, es la isla de enfrente. Vale. Yo vengo de la isla, de la isla de Japón. Dejumame, que te propone que mi nombre me invito. Traigalo. Que lo vea yo. Traigalo. Que lo vea yo. 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 Dejame cantar, somos piratas, tío. Traigalo. Que lo vea yo. Que lo vea yo. Que lo vea yo. Traigalo. Oigan ustedes. Que lo vea yo. Pero ¿qué pasa con la…? ¿Qué pasa? Ah, que hay aquí un mocoto. Un moloco, un moloco. Un moloco, que hay aquí un moloco. Un molacatornito. Un molacatornito. Estaba entrando la gota. Traigalo. Estamos ahí ya. La gota, la gota. Más a la derecha. Más a la derecha. Traigalo. 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 Arrrrr. Y que lo vea yo. Ojalá un remix. Un remix. Eh, tener cuidado. Otra vez, tío. Otra vez. Se oye madera. Se oye el crujimiento de la madera. Traigalo. Traigalo. Y que lo vea yo. 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 Joder, siempre… Ahí estamos. Ahí estamos. Y que… Y que… Y que lo vea yo. ¡Tiro! Vamos al muelle. Directos al muelle. Eh… Voy a bajar… Voy a bajar la… Voy a bajar algunas velas para que vayamos más lento. Eso es. Mientras paso al muelle. Me gusta, me gusta, me gusta. Traigalo. Y que lo vea yo. Y que lo vea yo. Joder, ¿qué pasa con el agua? ¿Es infinita o qué pasa? Es infinita. Tiene un par de salida aquí. Está lloviendo. Está lloviendo. Pero vamos a ver… Pero vamos a ver que… Pero que he tapado yo. Ya, pero es que está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Pero que he tapado 20 veces. Pero estamos en tormenta. Se va rompiendo. Ah, se va rompiendo tormenta. Ah, vale, 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 vale. Tiene sentido. Bueno, el sentido no tiene, pero bueno. Vale. El carpinterito. Madre mía, en las arcas llenas, eh. Las arcas de estado llenas. Salar pombo. Miradlo. Pal muelle. Es si lo va a girar, pero tanto como para atraerlo no es eso. Seguro. Es como para girar. Es que me tienta mucho, tío. Se lo envíen, tío, por favor. Que se lo envíen, por favor. Tráigalo. ¡Ancla! Espera, espera. Lo podemos dejar mejor. Lo podemos dejar mejor. Que tengamos la puntita tocando… Buah, la ancla, la ancla, la ancla. La puntita, la puntita. ¡Ancla! ¡Ahora! Bueno, qué guapo. Se le coge de pan a mi orlo. Tráigalo. ¡A coger las cosas! ¡A coger tesorito! 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 ¡A bajar cosas! ¡Y que lo veo yo! Vale, yo me voy a dedicar a bajaros cosas, creo yo, eh. Pero uno por uno, en plan… Mira, las cajas y todo, ¿no? Se ha caído ahí abajo, ¿no? No te matas, eh. No te matas. ¿La calavera está ahí abajo? Dime. ¿Hay que llevar las cajas también? ¿Todo? Todo, todo, todo. ¿Dónde está la calavera? ¿Dónde se entrega la calavera? La calavera, la calavera. Hay que llevar todo. La calavera va… La calavera, la calavera. La tenéis que buscar cada sitio. ¡La calavera, la calavera! Mira, Mangel, el cofre va detrás tuya. ¡La calavera! ¡La calavera! ¡Cuálopala! Mangel, mira, el cofre se vende aquí. En ese sitio. ¿Dónde está la calavera? ¿Dónde está la calavera? ¿A este tío? ¿Al mandingo? A ese se venden los cofres. ¿Dónde está la calavera? Vender, vender, vender. Vamos ahí, Dios santo. Aquí, aquí, aquí. La calavera, aquí. La calavera, aquí. Que alguien se dedique a recogernos con la ancla, ¿no? No, yo voy a tirar cosas abajo. Yo voy a tirar los cosas abajo. Ah, vale, vale. Me equivoqué. Era, era aquí. ¿Y la calavera, dónde la vendo? Aquí, aquí. En esta tía. En esta tía de aquí. ¿Con la bala? Ayúdame tú, cuja. Esa de ahí. Uy. Esta de aquí, esta de aquí. Te pones en la puntita y lo tiras. Y ya está. Bien. ¡Tráigalo! 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 Es más complicado de lo que pensaba esto. Tienes tanta pasta y esas cosas. Para comprar de todo. Para comprar skins. Ahora te compras una skin, Mangel, que sea guapa. Pero aparte de la skin, ¿qué más hay? No está, Mangel, la experiencia. El juego es skins. La reputación. Skins y reputación, claro. Ah, bueno. O sea, con el dinero compras skins. Pues vaya mierda más gorda, ¿no? No está bien. Teemo. 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 En plan... Claro. De personaje, de que te pongas más fuertes las cosas. Es absurdo. ¿Dónde se vende la del pescado? Eh... Lo del pescado más... Ahí, ahí, ahí. Pues me voy a poner una skin que va a decir la gente. ¡Ahí viene ese, el pirata Maluma Negra! Y yo, ¡corre! ¡Os mataré a todos! Ya está. ¡Mataré, mataré! ¡Mataré! ¡Mataré! Justo ese tema es por lo que la gente criticó mucho el juego. Porque la progresión decían que no la sentían porque... O sea, esto no era un juego de los típicos. Esto era malo. Esto es un juego, eh. Esto es un juego. También es verdad. Esto no es un juego, eh. Eso mola, tío. Porque si no... Cuando te encuentras con alguien por ahí, te encuentras con un pibe que tiene una espada tocha Super Destroyer, tío, te revienta, ¿no? O sea, la gente está acostumbrada a que todo sea eso, que te suba el nivel, la fuerza, el aguante... Aquí no, eh, ¿no? Es verdad. Las cajas de suministros que teníamos, esas que tenían balas y todo eso antes, eso no lo... ¿Dónde vendo esto? No lo vendáis, las de suministros. Aquí, aquí, Ángel. Aquí. Eso aquí. Juja, ¿esa caja era de suministro? Es que no lo sé. Es que las cajas de suministro las tenemos que guardar. Puede ser. Vale, vale, vale. Estaré... Espera, espera. Un montón de cosas. Yo voy automático ahora mismo, tío. Ya te viste, ya. Mira, que me traigan y que lo vea yo. ¡Que lo vea! Hay que chequear cómo se menea, está bien. Voy a chequear esto por un rato. Las que se llaman cajas de almacenamiento las necesitamos porque tenían un montón de cosas. Voy a chequear. Voy a chequear. ¿Cernizas de los condenados? Sí. Eso sí, eso sí. La reputación... ¿Es infinita o llega a 100 y ya se acabó? Eh... Hay hasta nivel 75, creo, ahora mismo y... Llegaré, llegaré. Hay muchos niveles, hay muchos niveles. Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás. Es un grindeo duro, ¿no? Para llegar a 75. Bastante. Yo lo tengo al 50, que antes era el máximo y ahora lo han subido a 75. ¡Dios! Ah, vale, aquí, aquí, aquí. Yo estoy al 20, más o menos, en todo. Ah, sí, hostia. Lo que pasa es que luego vas subiendo, conforme subes, cuesta una barbaridad. Ahora por gente, eh. Ahora por gente, por favor. Una que pusieron nueva. Esa no. ¿Cómo que esa no? Esa sí. Las que están tirando al mar, sí, ¿no? Pero una cosa... Es que Juja está tirando lo que veis. No, no, no. Lo estoy tirando… Estuve tirando mal un ratico. ¿También me lo dan a mí también? Pero no pasa nada, no os preocupéis. Estoy pa' ir a asomar, gente. No te preocupes. La vida pirata, la vida mejor. La vida pirata, la vida mejor. Os tocan calaveras ahora. Un montón de calaveras. Señor… ¡Smith! 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 ¿Dónde está el cocodrilo? ¡Smith! Ese tío es el puto amo, eh. El Capitán Garfio. Hostia, siempre me lío con la mierda de esta, tío. Siempre. ¡Smith! ¡Hay un cocodrilo cerca, Smith! El trabajo duro, eh. ¿Habéis visto Black Sails? Yo tengo 56.000. Eh… Me suena. ¿Cambiamos de juego ya? Está guapo, está guapo. Ya nos hemos pasado este juego, ¿no? Mentira. Ahora toca lo mejor, que es destruir y matar. Comprarse unas pintas, hay que pillarse ahora, tío. ¡Hombre! La vida pirata, la vida mejor, la vida que quiero yo. Yo era feliz en mi casita y ahora soy Dios. ¿Esta sí o esta no, chat? ¿Esta sí o esta no? ¡Esta sí! ¡Esta no! ¡Esta sí o esta no! ¡Esta me gusta, me la como yo! ¡Esta sí, joder! ¡Esta sí, no! ¿Cómo que no? Gente, que me dicen que no, tío. Que me dicen que no. Que esta no. A ver, si le puedes dar a la R y abrirla, que tenga dentro suministros. Chat, ¿cómo digo…? O sea, calavera aquí, calavera aquí. Os vendo a una fragata de… Calavera aquí. Ya lo tengo dominado. Os vendo, eh. El mejor postor, chat, eh. Son las que pone… Hostia, que de calaveras. Son las que pone… Las que tienen recursos dentro. Sí, es la calavera. Las que no tenemos que vender son las que tienen recursos dentro. Fuck. Eso, eso. Que a lo mejor le he vendido una, pero una. O sea, chat, una. Sí, no pasa nada. Nos siete. Sexo. Sexo. Ahora que ha traído tu atención… Sexo, punto. Silly, ¿cofre de los condenados sí o no? Sí, sí, cofre… Cofre… Solamente decía de guardar lo que tuviera suministros dentro, porque no tenemos nada en el barco ahora mismo. Sexo, punto. Sexo, ahora que trajes tu atención… Sexo, ahora que soy el centro de atención, ¿alguien puede ayudarnos a subir las calaveras? Gracias. ¿Yo? Voy yo, voy yo, voy yo. Sexo, ahora que tengo el centro de atención… Sexo. Me duele la boca, me duele la boca porque tengo una herida en la boca. Causa el mismo impacto que las balas de cañón, solo que es más difícil. Qué chulo. Me duele la boca, me duele la boca, tengo una herida en la boca. Sexo. Esta pastilla pica mucho… Esta pastilla pica mucho, eh. A ver, también os digo, en comparación a lo que pasó el otro día que hundimos todos nuestros barcos, hemos mantenido bastante bien este barco, eh. Hombre… Hombre… Este barco te digo yo que no se hunde hoy. Me hundiré yo antes, te lo digo, eh. Ya estaría todo, ¿no? Ahora me da miedo que lo hayas dicho. Escúchenme, escúchenme. Oye, que se re empalago. Qué fuerte está la viaga. ¿Vamos ya o qué? ¿Vamos ya? ¿Ya está? Mira, Orlo. Mira, Orlo, cómo se viene a la tierra a olerla. Mira cómo viene a la tierra a olerla. A ver cómo huele algo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Fuera, 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 fuera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién ha osado querer matar al Mono Orlo? Al Monorlo. Al Monorlo. Al Monorlo. La cojo, la cojo, la cojo, la cojo. Tío, me encanta tener un mono bailando ahora en mi chat, tío. Mira, está acojonado. Míralo, míralo. Tiene miedo. Míralo. Más que tu atención… Ha quedado un poquito… Está cagadísimo. Pegando. Como pica esta pastilla, tío. Son pastillas que te… Son pastillas de clorato. Son pastillas de… ¡Olé! ¡Oh! ¡Usted ha calumniado! Una canción antes de partir. Una canción antes de partir. Párteme esta. ¿Cuál quieres, Maximus? No, no, tenemos que ir a la taberna, chavales. A la taberna, a la taberna. A la tabernita, a la tabernita, a la tabernita. No, no, no. Taberna. Un momento. Vasito de ron, ¿vale? Aquí… Ponte con la golosa. Ponte con la golosa. Ponte con la golosa ahí. Ahí, ahí la golosa. Me va a poner la música. Tío, me recuerda a la de Red, tío. La esa. Ponte con la golosa. Mira, ahora lo que viene, ole. No sabe ni nada. Se apunta, mira. Ole. ¡Vámonos! ¡Golos! ¡Sabe! Y baila el cabrón. Que se prepare, que se prepare. ¡Vámonos! 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 Espérate, que voy a poner la máquina esta. Mi chat. Me gusta Rec. A mí me encuentro. Me he cargado mis mi chat. Antes la gente hablaba y ponía cosas. Ya directamente ponen un mono bailando. Si es que… En un día para otro mi chat ha traducido el IQ. El IQ. La pastilla esta es para la ardilla de la boca. ¿Dónde pilláis el rum? A ver, Team Godzilla o Team Orslock. ¡Monotruco! Espérate, que quiero poner la música esta. ¿La música esta? ¿Quieres que pare? No, no, no. Sigue, sigue, sigue. Continúad, por favor. La música esta es demasiado épica, eh. Esta es súper épica. No, Maximo, no. Que se van todos. Que se van todos. Que se van todos, que se van todos. Que se van todos, Maximo. Ya sabes lo que pasa. Ya sabes lo que pasa. Que se van todos. Que se van todos. Que se van todos. Que se van siempre. Cada vez que cantamos la audiencia. Espérate, voy a buscarte una buena canción. Una buena, una buena. Ya que estamos, espérate. A ver, tenemos la cabalgata de las Valkirias, pero no sé si podrías cantar sobre eso. Unas barritas sí caen, unas barritas caen. Unas barritas siempre caen. No sé lo que está sonando. Vamos a ponerle algo más moderno a los Loss. Vamos a ponerle algo más moderno a los Loss. La de la cuqueo, que eso le gusta. La de la cuqueo, damos un segundo. A ver. Ponle la de la cuqueo. Dame un segundo, dame un segundo. Ponle la de la cuqueo, por favor. Ponle la de la cuqueo. Ponle la de la cuqueo. Monkey, please, monkey. Hostia, tío, me dan rabia ver el chat del estilo de la OBS. Está un feo. ¡Ole! ¡Eso es muy pirata! ¡Muévete, Olo! ¡Muévete ya! ¡Muévete, Olo! ¡Muévete, Olo! ¡Ole! ¡Muévete, muévete ya! ¡Muévete, Olo ya! ¡Que te vea yo delante de la gente! ¡Volvemos a la emisora Mono Twitch! ¡Aquí tenéis al mono de Twitch! ¡Dale, dale, dale, ya! ¡Baila, baila, 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 Mono! ¡Dale, dale, dale, ya! ¡Déjense la pierna con la cabeza! ¡Déjense la pierna con la cabeza! ¡Dale, dale, dale, ya! ¡Y la pierna, y la pierna, y la pierna, y la pierna! ¡Vale, dale, dale, ya! ¡El mono de Twitch! ¡El mono de Twitch! ¡El mono de Twitch! ¡El mono de Twitch! ¡Oh! Se queda pensando, se queda pensando. No le ha molado eso. ¡Suscríbete a un mono! ¡La cuqueo, me la meneo! ¡La cuqueo, me la meneo! ¡Me la meneo! ¿Ha visto mi chat? Que tengo un mono que baila, de verdad. El mono que baila. Espérate, voy a cambiar de micro ya. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ya está, ya está, ya está. Se acabó, se acabó un momento. Se acabó un momento musical, se acabó un momento. Venga, va, va, escúchame. Vamos a atracar, ¿no? En plan de la gente. Vamos a por alguien. Vamos a por alguien, ya. Se acabó el... Se cae aquí, me la llevo, me la llevo. Gente, yo me retiro. Estoy en la mierda. Me tengo que ir a dormir. Es mejor que me marche ahora, gente. Así cambia este barco. Estoy todo sonoliendo, tío. Que se meta, que se meta... Fichar a alguien en mi sitio. Canción triste. ¿Le decimos algo a Oslo, aunque no estemos en directo? Señores. ¿Esto es en directo? Esta es una canción de despedida para el mono Oslo. Están en las de... Ha sido bonito, mientras ha durado. Señorita, señorita, mágica, se está despidiendo. Nos vemos en el mar. ¡Te queremos, supervieja! Y ahora... ¡Supervieja, te queremos! Debo caminar. Debo hacer un viaje que yo solamente puedo hacer. ¡Cebre capitán, no vuelve! ¡Cebre capitán! Recordarme siempre. Saludarme siempre. ¡Te queremos, tío! Ha sido un gran pirata. Este se va a emboracharse, eh. Me voy, me voy de una. No te mueras. Me voy de una. Adiós. Suicidio cuántico. Veo a alguien que me está apuntando. Cuidao con eso. Nada, en serio. Gente, un placer haber jugado con ustedes. Un placer, tío. Un placer. Pa' cuando sea. Adiós, 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 adiós. Saludos. Buenas noches. Hasta luego, supervieja. Supervieja. ¡Supervieja, te queremos! ¡Viva Supervieja! Espeida épica y tal, ¿no? Gente, estoy reventado.